Americano, te saludamos con alguien... ¡Hostia! Me cago en mi puta vida Ah... ¿Dónde estás, Keco? Keco, ¿dónde estás? Pues no, no salió Saliré en medio Aquí hay un camión, a ver si me deja He salido abajo, creo David, maricón David, maricón Ah, que estás Americano, vale, vale Tengo lugar para dos Tengo lugar para dos Listo Uno más Hostia, ya el que faltaba aquí Echa a este, que huele peste el tanque El cabrón, ¿te has ido al otro lado donde estoy yo? Ya no me quiero el Keco No, y además que estaba en el mar O sea, estaba yendo, sí, estaba yendo hacia la Checo Bueno, pues yo voy Yo voy en taxi Hostia Uh... Casi Casi, eh No sé qué está haciendo el que me lleva a mí Sí, no... ¿A dónde vas? Bájate, eh ¿Este tío dónde coño iba, macho? Una mierda de uve Y... La Arti se habrá cagado Y no me extraño porque es un pepazo Y estás fuera Y ahora tira para allá el hijo puta Me cago en... Tú estás cerca David, por si me down, que me revive ¿Sabes? Yo luego... Te la chupo un rato y fin Venga, venga Hostia, está molado de chupar Tengo aquí una apertura tío Mira, 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 mira Mira, mira, mira Cago en la virgen tío ¡Qué asco de rifles! Pues... Ya, ya lo sé, pero no sé. Como que con mucha distancia no fulla. Claro, tienes que calcular la bala, la bajada. Ya, ¿y qué voy a calcular? Si la mira es... ¿Dónde vas? Joder, macho. Hostia, se me han pillado entero, después de toda la mierda. Soy un elefante que va por el campo buscando a su trompa. ¿Quiere usted ser, Skor, parte de mi trompa? Va a ser que no. Joder. ¡Tira a buscar aquí, senoracho! Cuidado, cuidado con tú, no te lo montes, que va buscando una trompa. ¡Ay, moreno! Tú sabes, ese que va... Que va un vampiro, se va de fiesta. Y cuando se da cuenta, son casi las 6 de la mañana y está ahí en la playa. Y de repente empieza a amanecer, empieza a amanecer. Y dice, ¡hostia, hostia! Y coge, hace un hueco y mete la cabeza. Todas que pasa por ahí un mariquita. Y le ve ahí todo el culo bien puesto. Y se acerca y le hace, ¡BIM! Y dice, ¡hostia, la estaca en el pecho, en el pecho! ¡No! ¡No! El dueño le decía que... que la chupaba muy bien. Pero tenías que golpearlo, así fuerte. ¿Qué? Sí, al cocodrilo. Y le dice al amigo que tenía ahí, ¿Quieres probar tú? Y dice, sí, pero a mí no me pegues tan fuerte. ¡Qué bueno! Bueno, no sé si ese que he disparado era amigo, ¿no? De hecho, al que le había disparado era a ti, ¿sabes? Fogos artificiales. Me ha pegado un tiro todavía. Lo que es a un enemigo. ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Pómonos bien! No puede ser que lleve 5 minutos y no haya matado todavía un tío. A Keko no le mola. Si gana, porque gana. Y si pierde, porque pierde. No, pero que estoy igualada. Que dure un poco, una hora o algo, ¿no? Si es que van a ser 20 minutos, tío. ¿Han matado a alguien ahí dentro? Sí, 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 sí. ¡RICO dentro! ¡RICO dentro, eh! Lo veo. O sea, veo el que ha muerto. Era un tigre por ahí. No sé de dónde me llegan, tío. No sé de dónde me llegan, tío. Uno fuera. Dos fuera. No sé si se ve, pero cazar gente sí que vamos a cazar. Uy, para allá, ya. O sea, de hecho tenemos gente aquí. Pero bueno, no nos han visto. Tanque, 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 tanque en mi pin, eh. Tanque en mi pin. Sí, le he marcado a ese ya. Vale. ¿Cómo estás para entrar, Gecko? Pues acabo de matar a uno en la plaza. Vale. Entrando. Subiendo. Me vas a tener que cubrir abajo. Vale. Vale, veo gente. Mira, allí hay un huevo de peñala, ¿ves? Sí. El pin. Bueno, yo me voy a jugar abajo. Vale. Uf, es que hay gente, tío. Pero para captarle con esto... Tira, eh... Apuntarle por encima de la cabeza. Eh, me disparan. What? Hostia, tú. Cuidado, ¿eh, Gecko? Sí, estoy abajo del todo. Si muere, se avisa. Sí, uno que ha entrado en la puerta... Muerto. Bueno, ya sabes perfectamente que estamos aquí. Ya. Veo el Gary. Está aquí. Y un tío aquí. Cuidado, eh, por ahí, Gecko. O sea, si llevara... Si llevara el alemán, seguramente. Hola. Seguramente cazaría a peña. Oigo, creo que un cañón, ¿eh? Un camión, perdón. No, no, no. Vale, vale, vale. Lo tuyo. Un satchel. La virgen Gecko. Deja el 1. Llego como para partir el avance, más o menos. Cuánto me puedo quitar. Cuánto me puedo quitar. Ahí, ahí, Peña. No, no, no. No estamos rompiendo aquel cerco. Joder, macho. Ahí tienes que tener un OP igual con mi PIN. La mira cortita. Joder, macho. Ahí tienes que tener un OP igual con mi PIN. Vamos. Me la juego. Si despejo esto. Joder, mira el récord. ¿Lo ves? De tantos hay en el... Si, ¿verdad? Hay gente en los trigales, aquí. Si, si, yo he visto uno. Te lo marco con un pin. Ahí hay uno. Meterse otra vez a la iglesia va a ser muy bestia, ¿no? Si, además que podemos durar 3 kilos. Nos localizan rápido. Mira, tío. A ver si hay otro edificio por ahí más o menos. Uf, me disparan. Joder, tío. Qué partida. Joder. Es la partida sniper en la que menos gente voy a matar. Porque es que no estoy ni disparando. Tengo casas. A ver, que he visto a Sandy. Si, yo aquí he visto a uno pasar. Pero vamos, me voy a ir hasta allí. Veo un garrie. Intentas quitarlo. Vale, espera. A ver si puedo llevar el cubro. Quitándolo. Fuera. Te han disparado, me parece. Fuera. Ay, ¿qué? Si, porque los Recon tiran antes. Ah, joder. Te había tirado humo y todo. A cubrirte. De todas formas, yo creo que te han disparado, ¿eh? A mí no. ¿No? No. Bueno, yo creo que no. Vale, ahí tienen otro. Márcalo. Estoy adelantando a ver qué pillo por aquí, ¿vale? Vale, vale, sí. Opo, fuera. Sí. A ver si me da tiempo a... Ya, me disparan no sé desde dónde. No sé desde dónde, tío. He destruido un Opic. Uf. Los tengo. Marca aquí un Garry. Por aquí. Ya lo ha marcado. Joder. Entre tú y yo, ¿eh? Pero no lo veo. Se ve que hemos tocado algún momento la captura y... Y han vuelto. Fue. Lo mismo lo van a quitar. Pero, tío. Qué falso. Vienen hacia el Opi, ¿eh? Lo han quitado, han quitado el Opi, han quitado el Opi. Venga. Salgo. Oigo, vehículo... Lo han quitado, ¿no? Me parece. ¿El Opi? Sí, lo han quitado. Sí. Y he salido y no lo veo. Vale. Vale. He cargado uno. Tengo que tener uno cerca. Escucho cerrajo. Hostia. Un Sechel de estos. Como se llame. Alguien en mi casa. Lo que pasa es que estoy en el tejado. Hostia. Qué tirazo en el trazo. Lo tengo aquí debajo. Sí. Iba a marcar yo el ligero y... No, 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 no. Una. Una en mi casa. What? Mierda, tío. Vale. Me ha pillado en mitad de una puta llanura. Pero vamos, que no hay nadie en la esquina. Porque mira, esos acaban de entrar en el cuadrante de arriba a la izquierda. Ya están tomando. O sea, en cuanto salga yo... Ah, bueno, ya es que están saliendo de la izquierda. Uh. Vamos, cabrones. Vamos. Enliza. Que estamos entrando sin mucho... viento. Joder macho, que rápido. Dejadme matar. Dejadme matar. Uff. No. A ver. Esto ya está... Hemos quitado un outpost. Tarirori. Tarirori. Baje la cabeza, soldado. Castillería. No. Esto ya está capturado. Menuda mierda de partida grabado. Pero ojo. Yo subo todo. La mierda y lo bueno. No siempre se va a matar mucho. Bueno. Algún disparo guapo se habrá visto, ¿no? Sí. Si es que me da cosas hasta mirar. Mirar estadísticas. 14-13. Mira, por lo menos acaban positivo. Bueno, ya aprovecho este vídeo para decir que ya los vídeos no se van a subir con episodios. Ya han terminado los episodios. Se van a ir subiendo vídeos. Pero nada de episodios, ¿vale? Para que lo sepáis. Se acabó la temporada de episodios. Exactamente. Ya es un estándar. Pero eso de episodios, no sé qué, es un por culo. Porque ya luego yo ahí tengo muchas grabaciones y para encajarlas así tal es un por culo. Porque luego... Ya no sabéis por qué número vas. No, exacto. Y bueno, aparte que grabo cosas. Y entonces luego salen otras partidas guapas que no quiero dejar que se vayan en el tiempo. Y tengo que hacer ajustes de episodios. En fin, que los voy a meter conforme me vayan gustando. Pin, pan. Y fin. Y hay partidas que serán puta mierda como esta y otras que serán la hostia. Pero somos humanos. Fin. Suscríbete y comenta lo que más odie de todo esto.